Y además de los homenajes y regalos en este Día Internacional del Niño, la fecha es una oportunidad para defender los derechos que tienen los menores de edad. Fernando Terranova preparó precisamente un informe sobre este tema. Cada hora nacen 38 bebés en Ecuador, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos. La entidad proyecta además que al finalizar el 2017, en nuestro país habrá 4 millones 30 mil 50 niños de hasta 11 años de edad. Este 1 de junio es una fecha para recordar y defender los derechos que tienen los menores en medio de una realidad incómoda, el abuso sexual infantil. Cifras del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, reflejan que una de cada 10 niñas en Ecuador ha sido víctima de abuso sexual. Los niños también han sufrido por este delito, pero no se conocen esos datos. Según UNICEF, el 65% de los casos de abuso sexual fueron cometidos por familiares y personas cercanas a las víctimas, como le ocurrió a Paola Andrade. Cuando uno como niño es tocado por alguien que nació para cuidarte, mueres como niño. Te mueres. Te rompes. Ahora, en conjunto con UNICEF, ella trabaja para poner fin a una de las peores formas de violencia contra los niños. Una tarea que se complica, según Grant Leaiti, representante de UNICEF en Ecuador, por el fantasma del silencio. La mayoría de ellos no denuncian. ¿Por qué? No denuncian por temor, por vergüenza o por no creer en el sistema. Activistas coinciden en que acabar con el abuso sexual infantil es un esfuerzo que compete a toda la sociedad. Meta que cobra relevancia en esta fecha especial en la que se recuerda a los niños que siguen naciendo. Pues según las estadísticas, durante el tiempo que duró este reportaje, un nuevo ecuatoriano vio la luz en algún lugar del país.